Noticiero Vigilante presenta un reportaje sobre la realidad actual. Anavi reitera que la carne de ave producida por los asociados de Anavi es segura y cumple con los estándares de calidad e inocuidad excepcionales. También hacen el llamado a la población para recordar la importancia de seguir prácticas de correcta manipulación para todos los alimentos y evitar la contaminación cruzada entre ellos.